Pero pues la botita, aquí está. La piporrita, con todo. Con la piporrita mágica, vamos a ver sus ensayos. Esta coreografía es un chuntaro. Este chuntaro fue el que me fisuró el dedo. Ensayar con la bota, obviamente no puedo flexionar mi pie. No puede estar saltando, brincando y es justo lo que se hace en el chuntaro. Estamos un poco preocupados. Hubo un poco de polémica en el último baile porque Romy salió en silla de ruedas. Pero hay imágenes que el martes fuiste a un evento y tenemos algunas imágenes. Y creo que bailaste sin ningún problema. Si ustedes creen que yo estoy con esta bota en el pie porque quiero, o porque me inventé lo de mi dedo, o porque quería bailar en silla de ruedas, me parece muy tonto pensar de esa manera. Pensar que yo inventé todo esto y en el otro trabajo sí quise bailar y aquí no. No, simplemente las cosas se dieron de esa manera. Yo tomé decisiones y las decisiones que tomé tal vez no a todos les parezcan. La que más nos criticó creo que fue Emma Pulido. Perdón, pero si van a usar un elemento en la pista, ese elemento también tiene que bailar. Y a quien le guste que bueno y a quien no, la verdad no es mi problema. Muy bien. Bueno, sí, o sea, muy claro, como siempre eres muy clara. Pero, ¿cómo te sientes y en qué proceso vas? ¿Cómo me siento? Me siento bien. Estoy en un proceso complicado en cuanto a que el doctor me da indicaciones que tengo que seguir. Y la gente me ve bien porque no me duele casi, es una fisura. La gente me dice, sí, pero las fisuras no duelen y todo el mundo opina sobre mi pierna. Y pues yo lo único que hago es seguir las indicaciones de mi doctor, perdón. O sea, punto. Y obviamente si estás lastimada, si te duele. Sí, claro que estoy lastimada. Ayer subí una historia con las fotos, con la foto de la fisura, con la foto de mi dedo hinchado. Porque no sé por qué aquí no lo han pasado. Mi dedo hinchado, gordo, que me lo grabaron miles de veces. Sí, o sea, hay testigos de la calle, pero bueno. Claro, bueno, ahí la jueza Andrea sí lo vio. Y tú, por otro lado, acompañando, tranquilo. No, totalmente, no, tranquilo, no tan tranquilo. Hay que cuidar el pie. Para mí tenemos una cargada que justo tiene que pisar con eso. Entonces, es cuestión de cuidarnos nada más. Muy bien. La tranquilidad es en cuanto al apoyo a Romy, ¿no? Pero bueno, sí te quiero aclarar que en TikTok sí salió tu dedo gordito. En TikTok está, ¿ok? Y está en todos lados, para que lo vean. Muy bien. Vamos a... Mi dedo gordito. Tu dedo gordito. Pase, por favor, queridos amigos. Muy bien. Tomen sus posiciones, por favor. ¡Vamos, chicos! Así es. Romy y Josh, estrellas. ¡A bailar! La, 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 la... Ya va a venir, Espíritu y González Como un pequeño siglo Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Espiri González Al rancho llegó Espiri González Estas palabras me sonó Ella corrió a la ventana Y entonces lo conceló Le dijo que lo adoraba Espiri se desmayó Hasta que lo despertaron Y le pudieron decir Si con Rosita se casaba Corriendo él se fue de ahí Espiri González Al rancho llegó Espiri González Estas palabras me sonó Ella es una casa Y la hora de cartera De Kevin Ray Ahí está Vengan Un par de Cholos hermosos Pasen por acá A su posición Venga Venga Vamos a la crítica Por favor Andy Legarreta Me gustaron mucho Me gustó mucho Verte Romy Sí que al final Me encanta Todo el mundo opinando De mi dedo Y de mi pierna Y al final yo O sea Si algo ha demostrado Romy Es que nada La detiene Es que están aquí Los dos Por compromiso Por amor A lo que hacen Son unos profesionales Y adoré Yo lo que vi Me encantó Con una muy buena actitud Con mucha fuerza Tienen ustedes Esta ventaja Sobre algunos Que pueden interpretar De una manera En donde nos cuentan Una historia Y nosotros Nos vamos metiendo En la historia Que nos cuentan Me fascina Josh No puedo creer Tu look de Cholo Es una belleza O sea Sí parece Muchísimo ¿Qué tal? O sea Eres otra persona Porque mi Romy Está ahí Todavía como muy así Muy coquetita Y todo Pero tú sí estás Tremendo Me encanta Felicidades chicos Me gustaron mucho Oye Latin por favor A mí me gustó El estilo Y el ritmo Que imprimieron Aparte Utilizaron todo el escenario La primera cargadita Hubo un poquito De tropiezo Y se dieron cuenta La segunda salió limpia Hicieron buen trabajo Pero lo que yo sí Les quisiera pedir Es de que no se olviden Por lo que están aquí Y menos Que ustedes son campeones Entonces Quiero que nos demuestren A nosotros Y sobre todo Al público Por qué ganaron Ustedes Un campeonato En las estrellas Bailan en hoy Trabajen para eso O sea Están los mejores Pero no todos ganaron Ustedes sí ganaron Entonces Demuestren Por qué están aquí Por favor Correcto Maestra Creo que es muy buena pareja Me gustan Sí Y te creo Romina De tu pie Porque eso era antes Sí Antes era un buen pretexto De bailarines Y de todo el mundo El pie Sí Ahora hay otros pretextos Más grandes Y más espectaculares Sí Este Cuídate Es lo que te puedo decir Y bueno Es un género Que no conocía muy bien Y aquí luego dice También que es cumbia Está todo Como de freestyle O algo así Está como muy adaptada A la mejor A tu pie Estuvo X Pero con ese gusto Y esas ganas De participar Y de salir Lo mejor librado Albertano Amigo Sí Bueno Antes que nada Quiero decirles Que me gustó mucho La actitud Que traían Desde antes De empezar A hacer el bonito Bailable Ya estaban como Metidos en un personajito Y eso es bien padre Pero de repente Empezó la canción Y ahí Ahí sí tengo que decir Es algo muy personal mío A mí no me gustó mucho La selección Que hicieron Este Los coreógrafos Para este Chuntaro style Porque Se me hizo fresón Hubiera A mí me hubiera gustado Escuchar algo más Como un acordeón Más el sopiña Algo más Algo más raspa Porque se sentía fresa A la rola La neta Para hacer un estilo Tan Tan urbano Tan Tan acá ¿No? Este Sin embargo Pues su interpretación Fue divertida Me gustó Pero me quedé con eso Sí me quedé con ganas De ver más Chuntaro Más barrio Más banda ¿No? Y bueno Pues nada más eso Muy bien Vamos por favor Entonces a las calificaciones Andy Nueve Platín Iba a decir Si no salen Pero casi estoy seguro Que no van a salir Porque lo han hecho bien Pero Si se quedan Necesito Necesito Que trabajen mucho más Que se esfuercen más Todavía queda mucho Por trabajar Por demostrar Por crecer Vamos arrancando Es la segunda semana Ocho Ocho Maestra Creen ustedes Tienen hoy un seis Seis Albertano Ocho también Ahí está Ocho Pasen por favor 31 puntos Vamos con cuidado Con tu piecito Negrito y gordito Muy bien Que estén tictopsis No se pierdan En el delito ¡Gracias!